Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de miércoles de Glamour. Hoy vamos a estar platicando acerca de una nueva tendencia de coloración capilar llamada bald pink o bien rosa audaz, así que comenzamos. El cabello es la mejor parte del cuerpo para poder experimentar diferentes looks y así hacernos sentir hermosas y auténticas. Desde ya hace un tiempo los colores fantasía se han coronado en las tendencias de coloración capilar y es que realmente llegan a dar una vibra diferente a tu estilo. Sin embargo a muchas mujeres nos encanta verlos pero no nos animamos a aplicarlos. Uno de los principales motivos es porque requieren una decoloración extrema. Sin embargo la tendencia bald pink no necesita esta decoloración tan intensa, esto porque se puede llegar a aplicar en diferentes estilos y lo mejor de todo es que queda perfecto en cualquier tono de piel. En el caso de las pieles claras resalta su tono y en el de las morenas lo equilibra. Así que para qué hablar más, es momento de conocer todos los detalles de esta nueva tendencia de coloración capilar llamada bald pink o rosa audaz, la cual le dará un toque mágico a tu cabello. Así que veamos. Olvídate del A tiger y el tono rose gold, porque la nueva tendencia del momento está llena de color, romanticismo y rudeza. Bald pink es el tono que promete llenar de color a esta temporada. El bald pink es un color intenso y con mucha energía, el cual puede predominar de manera increíble porque llega a aportar luz y vida en tonos oscuros de cabello. Una de sus ventajas es que la raíz de tu cabello puede conservar su tono natural y posteriormente, de medias a puntas, se puede agregar el boom de este color. O si lo prefieres, en el caso de no querer presumir mucha intensidad, se puede únicamente colorear unos bonitos highlights. Este tono de tinte utiliza la técnica hombre para generar diferentes degradados, puede ser tan intenso o claro como tú desees. Este color tiene una gama muy variada al añadir toques oscuros como marrones, morados, violetas o naranjas. Es ideal para cualquier tono de piel. Si tienes una test calidad, puedes quedarte con los tonos más claros. Ahora bien, si tienes una piel mucho más fría, te recomiendo los tonos más oscuros para crear un lindo contraste con tu test. Para lograr un color tan intenso como el bold pink, será necesario decolorar tu cabellera. Por lo tanto, te recomiendo ir a un lugar de confianza y analiza si el color es para ti. Consultalo con el estilista de tu estética y deja que te guíe para elegir el tono adecuado. También es importante que tomes algunas precauciones para que se vea hermosa tu cabellera una vez aplicado el tinte. Como es el caso de la hidratación, ya sea con tus mascarillas caseras o comerciales. Y no olvides de comprar un shampoo y acondicionador para cabello teñido. Cuida que tu cuero cabelludo esté sano. Es decir, nada de caspa o irritaciones. El tratamiento para decolorar puede agravar el problema si lo hay. Por eso es importante mantener tu cuero cabelludo sano. Con esta nueva coloración capilar le estamos diciendo adiós a aquellos tonos pastel que se volvieron tan populares durante varias temporadas. Y es así como le damos la bienvenida a los tonos más coloridos, intensos y atrevidos. Y es que sí, esta coloración es solamente para las mujeres más arriesgadas y atrevidas. Te invito para que me dejes en comentarios y me cuentes qué te pareció esta nueva tendencia de coloración capilar. Y si te atreverías a aplicártela o no. Si te gustó este video, pues dale dedito para arriba. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Y cuando te suscribas, no olvides activar la campanita que está a la par de la palabra suscrito para recibir notificaciones cuando yo suba un video nuevo. La notificación llegará a tu correo electrónico o a tu celular. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Tres videos de la semana, domingo de trucos caseros, miércoles de glamour y viernes sin secretos. Nos vemos en un próximo video.